Hola soy Sarmint y jaja hola chicos aquí es el Metro 2 en un nuevo gameplay de Call of Duty en primer gameplay de Extinción Point of contact he jugado varias veces para saber sobre ... y las oraciones de estas horas y ese estado de el territorio, me entiendo y estoy en el tema del tránsito sin tener un tránsito 맞a por estaTeint o sin tener un tránsito hidden en un par de las mujeres, no hay raroos de los colmenos delено ... y el tratamiento de los colmenos del cráter ... y el ataque del higiagnac, el cúlculo, el frío, el puño me mueve ... y el guía, el bici, el bici, el bici, el bici, el bici, el bici ... ... y el bici... ... y el bici. ... y el bici, el bici, el bici, el bici... ... y el bici... ... y mi cúlculo. Oh, pero creo que me siento como macho Alfa El taladro está a la mitad Uy, s***, uy, uy Uy, s*** Tengo que irse 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 Podría ser ¡Ping! 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 A ver, yo acá Es un tío Vamos a cerrarme Vamos a subirlo A ver quién más Primero puede pasar a punto de vista, pero no quiero pasar a punto de vista Pim Vamos a subirlo Como subo el... La parte Ok No, no, no No, no, no Decida No, no No, no 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 hay control Oh yeah They have a shotgun Thank you, gots company Tufzial Lola Han encontrado un accesorio Un puñado rare Por acá huíanéticas de esas Para rejechtar Lola A ver, hay un cargador de musa, lo mismo. Se está encontrando de todo, o sea... ¡Vaya eléctrica puesta! ¿Dónde está? ¡Mierda! 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 ¡Hay enemigos, atacando al calabro! ¡Mierda! ¡Ahí, tengo que comprar todo el ciclo completo! El 2 El taladro está a la mitad Hay enemigos atacando el taladro No se puede 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 Ay, no, yo vengo con plata ¿Cuánto puse la munición? Hay enemigos en el taladro Hay munición por aquí Munición Recargo Ay, recargo, recargo La verdad es que este modo de juego es muy parecido Pues Se puede No hay tan De que hacer Unpán No se puede No hay tan 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 A ver, quien quiere repartir A ver, ahora que mas Que mas, que mas, que mas A ver, me enviaran En poquitas Están atacando al taladro Dos mil de plata El taladro está a la mitad Pimper Por ahí había otro 4, 5, 4, 6 2 3 Pimper Y ya ¡Vamos! ¡Bien! ¡Oh, sí! ¡Vaya eléctrica! ¡Vamos! ¡Espectre 1! Hace falta más potencia de fuego para eliminar la siguiente colmena Black Black está dando la vuelta para prestar apoyo ¡Despeje el espacio aéreo! Bueno, yo no tengo balas Con la Vector compro balas No hay esa cosa para registrarse ¿Qué? 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 LOL ¿Qué con esto? Loli IMS 1250 Loli abajo no se que es Munición 1250 Black Black 4 Acercándose Elinite esos escorpiones Un poco por el daño de los escorpiones Un poco por el daño de los escorpiones Los escorpiones Z Polo Loli IMS 1250 IMS 1250 IMS 1250 IMS 1250 IMS 1550 IMS 1050 no puedo llevar más dinero ah, yo quiero estar con un viejo y primero voy a la casa de esta ¿Qué te da a mí? ¿Qué te da a mí? ¿Qué te da a mí? ¡Spectre 1! Regresando para remastecer ¡Siga avanzando! ¡Volveré en cuanto pueda! Uy A ver a alguien que lo puede apagar Eh... hombre Yo quiero uno de esos Vamos a ir Vamos a ir Pesa muchacho la guerra Uy mierda Me ha asustado todo A de una arma Acá cayó otra Better call speed through bell bombs 555 0100 Ok ¡Qué buena! 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 Hay enemigos atacando al talazro Tengo el arma no hay encontrado que se encuentra en el barco me he encontrado me he encontrado lo que no para que se mata que mata para que se mata ¿Qué pasa? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.